Hola, don Quintana. Hola, don Quintana. Hola, don Quintana. Te manda gente de Mendoza, te mando un saludo. Gracias. Bueno, bueno. Estamos en el instituto donde a esta hora, 14 horas, están votando aproximadamente entre un 47 y un 50%. Mañana, la hora, se quedó. Y ahora, la hora de ir maestro. Sí, vamos a ver. Entonces, vamos a terminar. La hora de ir a dos, una hora de ir a dos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un acto eleccionario más. Cumpliendo con el rol que usted como ciudadano está cumpliendo hoy, ¿no es cierto? Sí, Gabriel, seguramente disfrutando de esta jornada de domingo democrático. Y bueno, la verdad que viendo también los vecinos opinando y los argentinos haciéndonos cargo de afianzar nuestra democracia. Creo que es la oportunidad que tenemos para expresarlo como sociedad. Y bienvenido que la podamos seguir, como te digo, afianzando y para que cada una de las elecciones nos ayude a construir una mejor democracia. ¿Cómo comenzó el día hoy y dónde va a continuar luego? No, bueno, hoy levantándome tranquilo y confiando en todo el equipo de gente que trabaja y que coordina el acto eleccionario desde el partido. Y uno arrancándolo un día un poco más tarde, me levanté a las 9 de la mañana, vine hasta el local partidario caminando. Y a partir de ahí tomar un té con los amigos y bueno, después seguir estando cerca de las cosas que van sucediendo en la jornada. Bueno, nos veremos en la parte final para ver los cómputos de la población. Listo, Gabriel, lo mejor para vos. Gracias por el trabajo tuyo de ayudarnos a que nuestra comunidad esté siempre informada. Y en esta oportunidad más aún, en este acto eleccionario que para todos los perinenses es trascendental. Porque afianzará lo que es el querer de nuestra comunidad y de trabajar en ese sentido. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, aprovechamos que estamos con la señora que es candidata y que, bueno, fue a votar muy temprano. Bueno, entonces ahora estamos aquí en la unidad básica como para que nos cuente cómo está habiendo las elecciones. Bueno, bien, Gabriel. La verdad que hoy a la mañana había como una... O sea, no fue la gente a votar como en otras oportunidades que a media mañana ya se empezaban, digamos, a amontonar o a ir. Y había una merma importante. Pero por suerte, luego del mediodía y ya a esta hora, la gente está concurriendo con más, digamos, más continuidad. Entonces, parecería que si bien no va a ser un porcentaje ni absoluto ni mayoritario, o sea, mayoritario sí, pero no absoluto. Va a quedar gente sin votar, es lo que las probabilidades indicarían. Pero bueno, tampoco va a ser tan malo como parecía al principio que estaban como sorprendidas las mesas porque no concurría la gente en, digamos, mucha cantidad. O sea, estas elecciones son bastante particulares en el sentido de que si bien son obligatorias, sabemos que no son definitorias o definitivas, no definen ningún resultado. Entonces, por ahí la gente le ha restado importancia. Pero bueno, creo que vamos a terminar el acto eleccionario con un buen porcentaje de votantes. Así que eso está bueno. Ninguna alteración del orden, nada, todo normal. No, todo absolutamente normal. Sí, pues yo he estado visitando las mesas y... No, con total tranquilidad, por suerte. Vamos a ver ahora en los cierres que en esta elección y este año, bueno, como sabrá usted o sabrán todos, la carga de datos definitivos... Es electrónica. Es electrónica. Esta es la primera vez que se hace. Así que bueno, ahí estuvimos consultando a las distintas instituciones. Va a haber un lugar determinado que en general son las direcciones de las escuelas. Claro. Donde van a estar las computadoras. Hay personas encargadas de hacer la carga, se escanean los telegramas y se escanean y se cargan y se mandan en forma digital, digamos. Así que bueno, eso va a ser una experiencia porque también va a haber fiscalizadores de las listas. Claro, para ver que esté todo correcto. Fiscalizando ese proceder. Pero bueno, va a ser como una experiencia nueva, sobre todo para los designados como fiscales informáticos. Claro. Y vamos a ver, espero que sea todo... Que sea más pronto los resultados. Que sea pronto y que sea transparente y que no haya ningún problema en la carga de datos porque bueno, eso... Hubo alguno run-run por ahí. Hay run-run, por eso lo ideal sería que no, que no pase nada. Nada, claro. Que realmente se puede implementar bien. Siempre las cuestiones informáticas son como más fáciles. Sí. Y bueno, esperemos que sea una experiencia positiva, si se puede implementar. Y si no, habrá que dejarla de lado y hacerla de manera tradicional. ¿Qué va a ser? Bueno, nos veremos posteriormente si todo va bien. Luego de los resultados ya vamos a... Evaluar, digamos, la llegada al público. Gracias, Gabriel. No, por favor, gracias a ustedes, señora. Gracias a todos.